Y así las cosas, imagínense que les llegan decenas de multas, bueno, según dicen ellos, por error. Es lo que dicen cientos de conductores que aseguran que han recibido multas por haber accedido por error al área de Plaza Elíptica. Los afectados se quejan de que hay una mala señalización. José Antonio Masegosa, de hecho, están pidiendo al alcalde Martínez Almeida que les retire esas multas, porque además han llegado todas tarde y acumuladas. Las cifras son enormes. Buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días, María. Imagínate el susto cuando recibes 20 y tantas, 30 y tantas o hasta 40 y tantas multas, multas de 200 euros para que te dé un infarto. Y claro, lo que dicen es, si te llega una multa y te dicen por esto, pues tú ya espabilas. El problema es cuando te llegan en bloque esas 20 y tantas, 30 y tantas, 40 y tantas, con lo cual no te toca más remedio que pagar. Se empezó a multar el 22 de febrero aquí, en la zona baja de emisiones de Plaza Elíptica. Y según la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, se están poniendo casi 50.000 multas, casi 50.000 multas al mes. Y para eso están aquellas camaritas que van a ver. Aquellas son la clave. Pues bien, de esas casi 50.000 multas mensuales, el 80% es por cruzar la Plaza Elíptica por aquí, por este túnel, el túnel que atraviesa la Plaza de Fernández Ladreda. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se cree que pasando por el túnel estás sorteando la Plaza Elíptica y, por tanto, no estás incumpliendo la norma. Pero sí, esto también, el túnel, también es zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica y, por eso, están llegando estas multas, insisto, de 200.000 euros. ¿Qué es lo que dicen algunas asociaciones, entre ellas automovilistas europeos asociados? Pues que no hay una, digamos, información adecuada, que no está bien señalizado, que hay dudas y, por eso, piden al Ayuntamiento de Madrid que se anulen estas multas. Pero el Ayuntamiento de Madrid dice que está perfectamente señalizado y que está cumpliendo con la legalidad. Por tanto, no cabe, pues, hacer lo que piden las asociaciones de automovilistas. La verdad es que es muy serio el tema porque hay gente que se está encontrando con una cantidad de multas tremendas, que les han llegado de golpe y, claro, es gente que viene, pues, no sé, de Parla, de Getafe, de Fuenlabrada, que viene de la A42, de la carretera de Toledo y que, para acceder a la M30, impepinablemente tiene que pasar por aquí. Y recordemos que los coches sin etiqueta medioambiental sí que pueden circular por la M30. Lo que no pueden es pasar de la M30 hacia adentro, hacia la almendra central, pero sí pueden circular por la M30. Entonces, lo que cuentan es que esto es una trampa porque, al no estar bien señalizado, de repente se encuentran con que están adentrándose en una zona vía túnel, pensando que el túnel, pues, no le saca, digamos, de la superficie de la zona de bajas emisiones de plaza elíptica. Total, que es un lío, la verdad, para todos, pero sobre todo para ellos. Ahora, por supuesto, ya lo saben a base de multas y, gracias a la información que nosotros y otros medios de comunicación estamos dando, pues, esto es un aviso a navegantes, pero vamos a ver qué ocurre con toda esa multa, porque estamos hablando de miles y miles de conductores, miles y miles de multas, 200.000 euros, a ver qué ocurre finalmente. A lo largo de la mañana vamos a ver si hablamos con algunos de estos que acumulan multas y se ven ahora entre la espada y la pared. Claro, estamos hablando de gente que no tiene dinero suficiente como para comprarse un vehículo nuevo y, por tanto, tiene que seguir tirando con su turismo que no tiene pegatina. Son vehículos ya viejos, altamente contaminantes, pero lo que dicen es, si no tengo dinero para comprarme un coche nuevo, pues, ¿cómo voy a tener dinero para pagar miles y miles de euros en concepto de multas? Muy bien.